¿Qué cuentas amigo? Hace tiempo que regresé Ha pasado el tiempo, ya no tengo veinte como ayer Pero a ella no la he podido olvidar Háblale de mí, dile que estoy solo Y que estoy sufriendo cada día por su amor Cuéntale que yo he sufrido tanto Desde el día en que me dijo adiós Y no hay rincón en la habitación Que me recuerde cada día su amor Lo intenté, intenté borrar cada recuerdo de ti Pero la llevo grabada en mi pie No hay rincón en la habitación Háblale de mí, dile que estoy solo Y que estoy sufriendo cada día por su amor Cuéntale que yo he sufrido tanto Desde el día en que me dijo adiós Y no hay rincón en la habitación Que me recuerde cada día su amor Lo intenté, intenté borrar cada recuerdo de ti Pero la llevo grabada en mi pie Pero la llevo grabada en mi pie Pero la llevo grabada en mi pie Y no hay rincón en mi pie Gracias.